¡Mirazan con Shiba! ¡Qué tal es! Y yo soy Dharma. Bienvenidos a un debate de cultura y sociedad japonesa, mexicana y española. ¿Cómo estás compañero? Muy bien, porque hoy traemos ese 3 en 1 como el huevo kinder. Sí, el canal crece y las experiencias se acumulan. Comparemos los sueldos promedio de cada país. Todos tenemos aquí algo que comentar y opinar. Compararemos Japón, México y España. Y a ver qué conclusiones sacamos con datos. ¿Cuál es el país que te ofrece condiciones más dignas de vida? Todo esto, digo, para que no nos salten al cuello, teniendo en cuenta que no hemos vivido en Japón, o sea, no hemos vivido en México, tiempo como para desarrollar una opinión muy formada y que llevamos ya varios años fuera de España, ¿no? Y que a lo mejor no se corresponde con la situación actual. Pero bueno, según nuestras experiencias. Empecemos por definir qué es la vida digna. Porque me dices, a mí me da puta así de tal y yo vivo de... La vida digna. ¿Qué es la vida digna? Yo la defino así. A ver qué opinamos. Para comparar los 3 países necesitamos establecer un mínimo, ¿no? Un consenso. Por ejemplo, la vida digna es aquella en la que el sueldo percibido, bueno, es satisfactorio. O sea, lo ves, no como... Está un poco por encima del promedio, está bien. Además, la posibilidad que te da ese sueldo de costearte el día a día, pues no te crea como carencias. En la sanidad, en la alimentación, realmente puedes elegir, ¿no? Tienes acceso a la sanidad. No vas a estar aquello de no me pongo enfermo porque me voy a gastar aquí todo. Y tienes también la posibilidad de permitirte ocio, entretenimiento. Entonces, bueno, es así como defino la vida digna. ¿Qué opinas? Sí, yo opino que, bueno, pues un sueldo digno, digamos, para una vida digna es aquello que no te genera estrés ante cualquier situación imprevista. Es decir, porque en Japón muchas veces pues da la sensación de que se ve muy bien hasta que tienes un problema. Es verdad, es verdad. Entonces, no solo es que te dé para el día a día, sino que además, en una situación de emergencia económica o de urgencia económica, que hayas tenido un cierto dinero ganado. Es decir, que si te pasa algo y necesitas una inyección de dinero, ese sueldo te haya valido para hacer ese acopio de capital, ¿no? Entonces, vivir al día no sería una vida digna, ¿no? Según estos términos que estamos hablando, ¿no? Para mí... Que vive ahogado, asfixiado un poco, como tanto cobra, tanto gasta. Eso es, tanto gano, tanto gasto, ¿no? Bueno, eso también depende mucho del nivel de gasto de cada persona, pero bueno. Es decir, en términos normales, para mí es un sueldo que te permite cubrir los gastos habituales y además te permite hacer un pequeño acopio mensual para que, en caso de necesidad, pues puedas tirar de esos ahorros. Entiendo. Eliminamos de aquí el encoñamiento que puedas tener con el país, el hype... Bueno, toda esa mierda que uno acumula antes de ir a otro país y hace que cualquier factor negativo pase desapercibido porque realmente tú vas a buscar lo que quieres, ¿no? Eliminamos eso. Nos quedamos en la parte más... Bueno, las comodidades. Lo que te ofrece el país. Sería como un sofá, sentarte y decir, es cómodo o no lo es, ¿no? Eso. Pero uno que le gusta mucho la marca, el diseñador del sofá, aunque te sientes y te duela todo... Y se te queda el culo carpeta y me dices, pero oye, lo ha diseñado tal... ¡Ah! El típico sofá de diseño que no sabes ni cómo sentarte, que estás así, ¿esto cómo va? ¿Aquí? Y a los dos minutos te empieza a doler ya la zona lumbar y te dices, es maravilloso. Y tú dices, es una mierda de sofá. ¿Qué dices? ¡Eres un hater! Bueno, ese es el fase 1. En Japón es así, ¿no? Bueno, definida la vida digna, vamos a entrar en las conclusiones. Bueno, mejor dicho, en el debate para llegar a conclusiones. ¿Estás listo? Listo y preparado. Sí, tienes el cocora ahí. ¡Pues esta es la tabla! ¡La tabla es esta, la que vemos! Vemos ahí tres países comparados. Sueldo promedio en Japón, sueldo promedio en España, sueldo promedio en México. En números, obviamente, pues, si atendemos ahora los números, dices, joder, con Japón, ¿no? Comparado con México, guau, guau. Pero vamos a comentar, porque aquí podemos debatir mucho sobre la veracidad. Sí, la venta per cápita, pues... También. Bien. El sueldo promedio en Japón, yo, 100% seguro de que es este. O sea, estoy muy seguro de esto, lo he investigado mucho, lo he vivido en mis carnes, lo he preguntado a mucha gente. Yo estoy muy seguro de estos datos. Sin embargo, el sueldo promedio en España, he atendido únicamente a datos estadísticos. Y algunos comentarios. Y tu experiencia también. Y el sueldo promedio en México, estamos muy perdidos. Aunque hemos consultado con algún mexicano que tiene buen conocimiento. Pero he atendido nuevamente a investigaciones en la red y todo esto. Así que, bueno, partiendo de ahí. Ok. Los datos, pues, acepto totalmente los comentarios en plan, esto no es así y tal. Pero, más o menos, creo que nos movemos en datos realistas. No estamos, tampoco, exagerando ni infravalorando esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en yenes, está por ahí también datos. Bueno, 33.000 dólares, 20.000 y 6.000. Alguien que elija por los números, obviamente Japón sale ganando. Sí, sí, canta bastante, ¿no? Bueno, el sueldo promedio en Japón, ¿no? 3.600.000 y el coste de vida anual promedio es de 1.800.000. O sea, la mitad del sueldo se te va, pero te queda la otra mitad que la puedes ahorrar. Que sigue siendo bastante. Que es mucho, ¿no? Sin embargo, en España no podemos decir lo mismo, ¿no? No, vemos los números y se ajusta bastante. Es decir, el nivel de ahorro no es nada grande. Vemos ahí 1.580.000, que sería el gasto que yo he estimado promedio de una persona anualmente viviendo en España. Con un gasto de unos 900 euros, más o menos, viviendo en familia, algo así. Y el sueldo que veis ahí promedio español anual está en 18.000 euros. Según las estadísticas comentan cosas como de entre 17.000 a 23.000. Pero nuevamente la media aritmética hace que todo esto se desbarate. Y cuando preguntas normalmente a las personas aquejadas de la situación económica en España te comentan el mileurismo. O sea, no llega ni siquiera a 17.000, claro, euros anuales. Por lo tanto, no acabo de entender muy bien dónde estaría eso, porque parece que los que se quejan son solo los mileuristas. Pero no sé si son muchos, si representa la mayoría o no, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, yo creo que estas estadísticas, bueno, se alejan mucho de la realidad cuanto mayor, bueno, distancia hay entre la clase alta y baja. Es decir, en Japón, creo que ya comentamos en otro vídeo, y es que hay una gran mayoría de clase media. Entonces, digamos que este sueldo promedio más o menos es bastante realista. ¿Por qué? Porque hay una clase media muy amplia que percibe una cantidad bastante parecida entre todos. En cambio, bueno, ya vamos a ver, ya vemos en España, pero vamos a ver más exactamente en México, donde la diferencia entre las clases es mucho más marcada, que estas medias son muy engañosas. ¿Por qué? Porque cuando mayor es la brecha salarial, eso quiere decir que mucha gente rica percibe mucho dinero y mucha gente pobre percibe muy poco dinero. Y eso nos da una media engañosa. Sí, es verdad, es verdad. Vale, entonces yo creo que la parte mexicana va a ser la que más difícil y la que más conflicto va a traer en cuanto a sueldo. Claro. Porque van a decir, bueno, habéis sacado que esta es la media, pero no hay de la China, esto no es la media. Es que hay gente que gana muchísimo y mucha gente que gana poquísimo. Entonces, es una media que es poco realista porque esa media más o menos identificaría a la clase media, ¿no? Que, pues, desgraciadamente en ciertos países es muy pequeña. O sea, en los datos aparece como una clase media, pero que no existe en la realidad, ¿no? Exacto. Que solo porque es aritmética, entiendo. Otro de los temas también que creo que merece la pena apuntar aquí es el, bueno, el componente de tercer y primer mundo. Porque sería diferente si comparáramos países del primer mundo, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, no sé, Inglaterra y Japón. Creo que encontraríamos una comparación más justa, pero sin embargo aquí comparamos un país, evidentemente el primer mundo como es Japón, con un país que es casi el tercer mundo de Europa, que es España, con, no sé si se percibe así en México, pero México parece el tercer mundo. No lo sé si así como lo perciben los mexicanos, yo he visto alguno que otro ofendido cuando dices que México es el tercer mundo porque no sé si perciben o sienten que están más cerca del norte, bueno, más parejo con Estados Unidos, no lo sé. ¿Cuál es la percepción? No se trata de faltar, simplemente, bueno, incluso ellos te dicen, ¿no? Para ellos, pues Europa es una diferencia abismal, ¿no? Japón. Es decir, yo creo que muchos de ellos se ponen por debajo. Entonces dices tú, bueno, entonces que sois el tercer mundo y entonces se ofenden, ¿no? Claro. Pero ellos mismos se ponen por debajo de países europeos, o por lo menos yo lo he visto, ¿no? La definición del primer mundo es que cualquier persona en cualquier posición puede permitirse una vida digna. O sea, no hay nadie que realmente se esté muriendo de hambre si trabaja. Sin embargo, en el tercer mundo te encuentras con trabajos y lugares en los que por mucho que se trabaje, realmente no se llega a cumplir ni siquiera con lo mínimo. Yo creo que en España ahora mismo entramos en esa definición. Claro, entonces en España hay lugares así, ¿no? Porque, claro, y sueldos tercermundistas, según esta definición, ¿no? Porque, bueno, creo que decía el Gran Wyoming, que hay, bueno, pues mucha gente aquí no le gusta, pero dijo una frase que a mí, pues sí me gustó bastante y es que dice, bueno, es triste aquella persona que no puede comer porque no trabaja, ¿no? Pero es más triste aquella persona que no puede comer trabajando. Ese es el tercer mundo, sí, es verdad. O sea, yo trabajo, tengo una jornada completa, pero eso ni siquiera me permite tener una vivienda, ¿no? O sea, mi sueldo no llega ni siquiera para tener una vivienda. Entonces, sí, pues es triste no trabajar y no comer, pero más triste es trabajar y no poder comer. Mmm, bien. Así que... Atendiendo entonces al margen que uno pueda ahorrar y el acceso a los servicios que te da el país, desde luego que nos quedamos con Japón, ¿no? Sí. En este sentido, sin atender nuevamente a los factores sociales, ¿no? Sociabilidad, ocio, expectativas culturales, todo esto, en frío, desde luego que claramente está ahí. Además, Japón, vivir en un país del primer mundo, luego te da posibilidades de vivir en muchos otros países. Sí. Mientras que si te adaptas a la economía de un país del tercer mundo, que por muy bueno y bonito, increíble y fácil de vivir que sea, si te ajustas a su economía, luego a hacer difícil que te vayas. Cualquier otro país te va a parecer carísimo. Sí, por eso apuntamos en otro debate el hecho de que vivir en un país del tercer mundo con un sueldo de un primer mundo de verdad te pone en las mejores condiciones, ¿no? Porque tienes acceso a todo ganando algo que en otros países promedio. Pero en ese vives súper bien. Hay mucha gente que les llaman nómadas laborales que hacen eso, ¿no? Solo con un laptop, bueno, con un ordenador, ya pueden trabajar en cualquier país. Y se van a eso, ¿no? Se van a Tailandia, se van a Vietnam, se van a países donde, bueno, con muy poco dinero tienen acceso a lujos. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en el sueldo promedio tanto de España como de México. Y ahora para la gente que se haya sentido ofendida cuando hablamos de México y, bueno, pues, lo ponemos entre el primer y el tercer mundo. Bueno, yo he estado viviendo ahí y os voy a explicar por qué yo creo que, pues, el sueldo promedio en Japón es tercer mundista. Porque, bueno, yo he estado viviendo ahí... ¿El sueldo promedio en Japón? Perdona, en México es tercer mundista. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he estado viviendo ahí, he tenido mis gastos y, desde luego, si esto es lo que se percibe, a mí no me salen las cuentas. Pues viendo y atendiendo al promedio en España y, bueno, quitando el fenómeno del mileurismo, que no sé qué tan prevalente es, ¿no? ¿El sueldo que uno podría ganar entre 1.000 y 1.400 euros te permitiría una vida más digna que la que podrías llevar en Japón? Definitivamente no. ¿No? No. O sea, con 1.400 euros mensuales en España no puedes permitirte una vida digna. ¿Entendida? ¿Cómo lo hemos definido? Puedes llevar una vida al día. Al día. Al día. Es decir, hacíamos un desglose la otra vez y decíamos, bueno, vamos a imaginarnos que el sueldo medio son 1.400. ¿Vale? ¿Vale? Pongamos así. Bueno, pues yo viví en una zona del norte y pues ahí ya sabemos que es más caro. Entonces ya eran 8.050 la comida y el piso. A eso hay que añadir internet, hay que añadir la luz, hay que añadir el gas, hay que añadir el agua, que eso puede sumarse otros 200 euros. Más el teléfono móvil, el gasto, bueno, los típicos, los gastos normales, digamos los lujos de una persona normal promedio. Bueno, pues es que si nos ponemos en esos números, al final yo me doy cuenta de que acabo gastando en cosas básicas, vamos a decir, en lujos básicos. Todo el sueldo. Pues 1.250, 1.300 euros. Si yo gano 1.400, ¿qué hago? ¿Ahorro 100 euros al mes? Con esos 100 euros, a nada que salga un día a cenar fuera, ya me los he pulido. Eso desde luego que en Japón no ocurre, ¿no? Entonces, claro, siempre tienes un colchón o terminas el mes más o menos con esos 500 euros, más o menos que siempre terminas de margen de plus. Bueno, los ejemplos que he puesto son en la zona en la que yo vivía. Esos son los sueldos y los alquileres y gastos que se manejan. Habrá gente que diga, ojo, pues aquí en el sur es mucho más barato, no se percibe el sueldo, etcétera, etcétera. Yo hablo de la zona en la que yo vivía y el gasto era muy parecido a ese y realmente el ahorro que hacía al mes era prácticamente nada. Porque salía a cenar o salía a tomar unas copas o no sé, es que no me daba ni para poder viajar prácticamente. Y si tenía que pagar gasolina, pum, otro gasto. Vehículo público, pum, otro gasto. 1.400. La gente puede decir, jo, pues es mucho dinero, yo gano 1.000. Y digo, bueno, sí, te pones a hacer números y para pasar el día te sirve, pero vas justo justo. Y eso se acompaña a la sensación de andar un poco asfixiado, ¿no? La sensación de que espero que no tengamos nada, ningún pago así urgente, porque entonces sí que ya no me salen las cuentas. Por eso decía que para mí el bienestar económico no solo es el tener los gastos cubiertos, sino además tener un colchón para imprevistos. Sí, sí, la tranquilidad mental, ¿no? Ya, 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 ya. Entiendo, desde luego que ahí Japón sale ganando, vamos, por goleada, ¿no? Vemos aquí que con el coste de vida promedio mensual es de 900 euros. Como yo, como yo lo digo, según mi experiencia, 900 euros se me va en el alquiler y en pagar internet y la luz. O sea, que sería mucho más ajustado, ¿no? Esto que he puesto aquí el promedio en España realmente estaría... Como decimos, ¿no? El promedio será entre norte-sur, entre las regiones más ricas y pobres y bueno, pues entendemos que según en qué zona 900 euros ajusta mucho y en otros casos se quedaban pues muy, muy por debajo. Bueno, quitando aquí también que en Japón la compra de la verdura o de la fruta, todo esto es carísimo, carísimo. Y si intentas vivir comiendo el mismo nivel de fruta que en España y en México es imposible. O sea, este sueldo no te va. Vas a gastar tanto en fruta y es, parece un chiste, pero se te va el dinero en la fruta. O sea, no en lujos, no en la fruta, de verdad es carísimo. Entonces, claro, si nos atendemos a esos detalles... Y bueno, vamos a poner un precio absurdo que es 500 pesos dos melocotones, que son 4 euros dos melocotones. Que 4 son como... ¿cuántos son? 80 pesos, ¿no? 80 pesos dos duraznos. O sea, para que piensen, ¿no? O incluso el limón. Porque para nosotros es la lima, ¿no? El limón aquí en Japón, ¿cuánto valen dos limas, dos limones? Bueno, uno está entre los 80, 100 yenes, más o menos un euro, más o menos un limoncito, un limoncito. O sea, 20 pesos una lima. Una lima, o sea, un limón, un limón... Tiene que ser increíblemente caro en México. 20 pesos. Ya, porque se compra kilo. Es que en México te compras una bolsa entera. ¿Cómo sientes el sueldo promedio en México? La gente que conociste y todo esto que has vivido, ¿has visto que vivían al día, agobiados con esto? Viven al día lo que yo he visto, la mayoría vive al día, pero porque les da la gana. Bueno, aquí lo siento, tengo que darles un zasca, ¿eh? ¡Zasca! Joder, desde luego, en la zona norte donde yo he estado, macho, no se privan de nada. Los sueldos, no he visto yo que sean... Incluso la gente que percibe un sueldo medio bajo, no se priva de nada. Tío, están... O sea, bien por encima de sus posibilidades, que decimos siempre, ¿no? No, no bien por encima de sus posibilidades. O sea, se están gastando el sueldo que no tienen. Pero sí, he visto que son mucho de gastar. No son gente que les gusta ahorrar, es gente que en cuanto tienen dinero, les quema. Y se lo gastan en pasárselo bien. Es decir, es muy bonito ver que disfrutan mucho del dinero, les gusta mucho hacer fiestas, beber cerveza, comer fuera, tacos, hacer... No sé, cosas como carnitas asadas, barbacoas... Son mucho de hacer eso. Pero luego, no son consecuentes con ellos. Es decir, ya percibes un sueldo medio bajo, y en cuanto tienes la quincena, te gastas una cantidad enorme... O sea, es decir, que no pare la cerveza. La cerveza nunca puede faltar. Oye, esto es una percepción del dinero totalmente distinta. Porque en Japón, cobrando más y teniendo más margen de ahorro, se agobian un montón con el dinero, ¿verdad? Porque empiezan a hacer planificación de la vida. No de, tengo que comprarme el coche, tengo que pagar la educación a mis hijos, tengo que tener una familia, tengo que comprar un piso... Y se agobian tanto, que aunque tienen la posibilidad de gastar, se obsesionan con el ahorro y con... Sí. Y sin embargo, me cuentas que en México, a pesar de que... En México, lo poco que perciben los que tienen un sueldo bajo... Y saben disfrutarlo más. Se lo gastan en disfrute. Y no lo viven con agobio, ¿no? No, 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 y no están pensando en... No es aquello de, bueno, la vida es una mierda, me lo voy a gastar todo porque estoy agobiado. Eso es, no tienen esa percepción de agobio, de, jo, tengo que pagar esta factura, jo, no sé qué, me ahogan los gastos... No, porque digo, tío, tienes unos gastos increíbles, estás en números rojos, pero en cuanto percibes dinero, pum, a pasarlo bien, ¿no? Entonces, a un español sí que le podría agobiar más el hecho de, vas a cobrar mil euros, te empiezas como a planificar más, ¿no? Pero realmente el mexicano que es, mil euros, no sé en qué lo voy a gastar, me lo voy a comprar lo que me guste. Me da la sensación... ¿Cómo es eso? De que no planifican a futuro. Ajá. De que planifican a presente. Es decir, mira, a lo mejor mi situación no es la más deseable, pero que me quiten lo bailado. Ya veo. Y lo disfrutan de verdad. Y lo disfrutan de verdad. Increíble, increíble. Y te digo, si quieres podemos ver... Sí. El sueldo promedio, bueno, según hemos buscado en internet, hemos hecho unos cálculos, el sueldo normal en México sería de nueve mil pesos mexicanos. Es un... Es común. Un sueldo bien. Sí. Un sueldo normal. Pero... Pero bueno, si lo comparamos, si lo pasamos a euros, por ejemplo, son cuatrocientos cincuenta. Mmm. No solo eso. Además, algo que yo... Qué sorprendente, ¿no? Que yo no sabía es que las jornadas laborales en México son brutales. O sea, meten cincuenta... Trabajan mucho. Trabajan también los sábados. Es decir, trabajan seis días a la semana. Entonces, bueno, pues para los españoles nos sorprende mucho que trabajando cincuenta y dos horas... Mmm. Se perciban cuatrocientos cincuenta euros. Sí, sí. Es un... Desde luego, cualquier español que se vaya a México y le proponga estas condiciones va a decir, ¿qué me estás contando, no? Claro. Eh... Yo digo, yo con los gastos que he tenido en México... Increíble, sí, sí. Con... Con nueve mil pesos... Eh... Voy muy al día. Mmm... Y la sensación de que es poco dinero, ¿no? Y la sensación, sí, de que es poco dinero. Sí, sí, sí. Claro que es poco dinero, ¿no? Sí, obviamente. Pero entonces, no sé, te digo, yo con ese sueldo en México, yo voy justo. Mmm... Yo voy justo. Ya veo, ya veo. Bueno, entremos ahora a ver ofertas de trabajo. Nos centramos aquí sobre todo en la divulgación e información de Japón para quien quiera vivir en el futuro. Bueno, vamos a ver ahora en detalle ese sueldo, ¿no? Promedio de tres millones seiscientos treinta mil y en qué se gaste todo esto, ¿no? Empezando primero por análisis de las ofertas de empleo que vemos por aquí. Por esto, he puesto dos aquí random, pero que son muy comunes. De developers de PHP y Python, programadores e ingenieros. Entonces, este sería el sueldo que en otro debate vimos del Shinsotsu, ¿no? O sea, gente sin experiencia, trabajo cualificado, pero bueno, con poco recorrido laboral, ¿no? Y estaría ya apuntando ahí un sueldo que se encaja en el promedio, ¿no? En tres millones doscientos mil a cuatro millones ochocientos mil brutos. Luego eso se queda en tres ochocientos, tres seiscientos, tres novecientos, que es el que estamos por ahí poniendo, ¿no? Y bueno, el gasto que tendríamos mensual, cobrando esos tres millones seiscientos mil, gasto, perdón, el sueldo percibido a nivel mensual, sería doscientos cincuenta mil. Así que el promedio son dos mil trescientos dos mil euros. Sería el doble, el dos mil eurista, sería el promedio en Japón. Sería el doble que el típico promedio bajo en España. Gasto anual, vemos por ahí dos millones seiscientos cincuenta mil. Es superior al otro porque este atiende a una familia completa. Mientras que un mil ochocientos mil sería de alguien viviendo solo, más o menos. Al compartir gastos y tal, bueno, no se dobla, ¿no? Por ser familia, sino que se compensa más. Por eso es así, ¿no? Y el gasto promedio mensual, un poco alto, porque se puede gastar menos que esto. Pero una familia, ciento ochenta mil yenes al mes. Bueno, se queda de más o menos ahí. Una familia, una familia. Alguien que viva solo, pues ciento cuarenta mil, ciento cincuenta mil, puede estar ahí. Si no sale mucho. Yo no, ciento cincuenta mil me parece un gasto bastante común y que yo también. El mío es inferior a este, pero bueno, no sería raro si saliera más que llegar a este gasto, ¿no? Y el margen de ahorro anual, que es lo que yo en las consultas, la gente que acude a mí, pues lo que más me interesa saber, ¿no? Es con este sueldo cuánto puedo ahorrar porque lo envía a los familiares y todo esto. Pues de luego, si llevas una vida austera y no te das muchos locos en Japón, porque en Japón se te puede ir el dinero con tonterías. Sí. Y tienes muchos, eh, muchos incentivos, eh, pues un millón doscientos ochenta mil que podrías enviar, por ejemplo, a tu familia anualmente. Es mucho, vemos que es un tercio, es decir. Podrías mantener una familia en México viendo ahora el sueldo promedio, ¿verdad? Exactamente, o sea, date cuenta que. Una o dos familias, ¿no? Una o dos familias, ¿no? Un sueldo japonés te da para ahorrar, incluso con todos los gastos, un tercio del sueldo. O sea, tú imagínate, en nuestro caso, a un español decirle, si tú cobras mil o mil cuatrocientos, puedes ahorrar cuatrocientos cincuenta al mes. Sí, sí. Entre trescientos y cuatrocientos al mes. Yo creo que la gente firmaría enseguida, ¿no? Es verdad. Por poder ahorrar eso cada mes. Es verdad. Después de todos los gastos cubiertos. Y en México, lo mismo. O sea, habría mucha gente que diría, jo, nueve mil, si puedo ahorrar tres mil al mes, pues no está nada mal. Japones por medio es mucho de ahorrar, esa mente de planificar y de lo gastar y tal. Pero, ¿tú qué opinas en México si percibieran un sueldo realmente como este? ¿Se lo gastarían? Yo creo que se lo gastarían. Sí. O sea... Comprarían más carne y comprarían más cerveza. ¿Y en España? O sea, comprarían un coche más grande. En España, ¿tú crees? ¿La mentalidad sería, acompañaría esto, decir, me voy a dar más lujos? O no, misma vida, pero más ahorro. En España, yo creo que... En Japón sería misma vida, pero más ahorro. Yo creo que ahorrarían más. En España, sobre todo porque venimos de una crisis potente y la gente no está ahora para pitops y flautas. Pero sí me da... Es que yo sí he visto en México, y esto vais a decir, es que ya estás echando mierda. No, es que yo... Yo sí he visto. Yo he estado en casas en el cual el estado de las paredes, la pintura cayéndose, la cortina... O sea, el baño sin la cortina del baño, una puerta quebrada, resquebrajada... Eso sí, la pantalla de plasma de 52 pulgadas allí. A la entrada de la casa, que se está cayendo a cachos, una pickup, una furgonetota increíble. Cada fin de semana, carnita asada y los six pass que no falten. Que venga, cerveza, y venga, y dale, y dale, y échale. Entonces, me da la sensación de que cuanto más dinero tienen, más gastan en pendejadas. Ya ha salido la palabra. Sí, entonces, bueno, esa es la sensación que yo tengo. También conozco gente que es muy ahogadora y que planifica a largo tiempo, pero sí que he visto o me ha dado esa sensación de disfrutarlo lo gastado, ¿no? Constantemente. Ya veo, entiendo, entiendo. Y bueno, pues los precios que hemos dado o los sueldos que hemos dado sobre México son los que más van a bailar, los que más van a comentar, y por favor comentar, porque sabemos que México no tiene nada que ver el norte con el sur, que los sueldos son muy diversos, el gasto es muy diverso, así como en España no va a fluctuar tanto, nunca va a ser el doble de sueldo que lo percibieron en el norte que en el sur. Sí. En México sí se puede dar. Entonces habrá gente que diga, no, 9000 es muchísimo y habrá gente que diga 9000 es poco. Claro. Vale. Entonces, bueno, pues si queréis poner abajo en los comentarios, mira, pues aquí en el sur, en no sé dónde, lo normal es esto y hay gente que diga, no, pues aquí en el norte en tal, pues lo típico es tanto, ¿no? Pues nada que ver Veracruz con, no sé, con Guanajuato o... Sí. Eh, concluyendo el tema de debate y respondiendo a la pregunta que planteamos al inicio, ¿qué país ofrece el sueldo más digno? Sí. Haciendo caso a la descripción que hemos dado al principio, a nosotros nos sale que Japón. Japón y por goleada. O sea, te cubre los gastos, vives bien y además te permite ahorrar bastante dinero. Sin embargo, si atendemos a la cuestión de mentalidad cultural, el japonés, a pesar de cobrar más y tener más margen de movimiento, lo disfruta menos. Menos. Así que podríamos llegar a la conclusión de que un mexicano viviendo en Japón tiene que vivir de puta madre porque tiene... Claro. Para ganarse mucho gusto. Es decir, usar ese dinero. Los latinos en Japón y esto, yo que he trabajado en bares, yo lo he visto. O sea, son de pillarse una peda todos los días. Claro, claro. Todos los días. Se entiende. Claro, porque les entra tanto dinero que, bueno, pues por la mentalidad que tienen en México de disfrutar de lo ganado, tienen tanto que dicen, joder, si puedo disfrutar todos los días. Entonces, claro, pues un mexicano que perciba un sueldo japonés se lo pasa teta. O sea, para él es Navidad todos los días, cabrón. Sin embargo, un español no lo vive con tanta locura, ¿no? Eso de, sí, es verdad que cobro más que lo que prefiría en España, sin embargo, eso tampoco se viene acompañado de una mentalidad en la que, oye, tenemos más dinero, vamos a gastar mucho, ¿no? Sí. Entonces, curioso, ¿no? El... Eso, el factor ese de que el japonés pudiendo disfrutar más no lo hace. Es el mal del primer mundo, me imagino, ¿no? Eso es otro tipo de preocupaciones que tenemos en el primer mundo. Sí, eso es. El futuro, ¿no? Las pensiones... Estamos más preocupados. El mexicano que yo he visto vive mucho más al día. Eso también es el primer mundo versus tercer mundo, realmente, ¿no? Es una mentalidad... Pudiera ser. Sí, sí, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, yo, pues sí, me parece que disfrutan mucho del día a día, disfrutan mucho de lo ganado, les gusta mucho compartir. Eso sí es verdad, el mexicano es generoso hasta decir, basta, si tiene dinero te va a invitar. Y aunque sea, y cuanto más pobre, más te va a querer invitar. Madre mía. Es increíble. Es una cultura, el compartir lo poco que tengo, lo voy a compartir. Y dices tú, pero tío, si yo gano tres veces lo que tú, da igual, esta la pago yo. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, lo que decíamos, alguien mexicano... Y no viene acompañado de esa dinámica estresante tipo japonesa, ¿sabes? No, para nada. De que si yo te invito o luego tú no me invitas, cabrón. No, 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 no. No es así, ¿no? Entonces, es gente muy generosa, gente que disfruta mucho el dinero. También gasta mucho. Pero, bueno... Matrimonio, ¿no? Mexicano, japonesa, tiene que ser terrible. Tiene que ser un choque brutal, ¿no? Tensiones constantes, ¿no? De ver que el marido, bueno, la pareja no para de gastar o piensa en gastarse eso que acaba de ganar. Y la mujer o el japonés diciendo que ahorra, 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 ahorra. Mientras tengan sus gastos cubiertos, lo que sobre el dinero, pues le da igual que se lo gase. ¿No? Entonces... Es verdad. Increíble. Bueno, la realidad, ¿no? Con lo que se percibe, la mente, desde luego difiere bastante y la cultura influye mucho, ¿no? Podrías pensar, más dinero, más disfrute. Pues, ¿no? Queridos compañeros, en países que se gana más dinero, viene acompañado de más estrés y de más incomodidades por eso, planificación y cómo gastarlo y la mirada más hacia el futuro, ¿no? Ajá. Increíble. Y, como siempre, pues tus comentarios, que esperamos que aquí nos matices, nos ayudes con la información, experiencias y todo, ¿no? Pues sí, ¿no? Y comentar a ver qué os parecen los datos, si son realistas en la zona en la que vivís. Sí, 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 ¿no? Hacer vuestro análisis, ¿no? Y exponer un poquito, mira, pues mi caso es este. Y, bueno, pues por supuesto vamos a ver en los comentarios. Desde luego. Y esperándolos. Darma, como siempre, gracias. Nos vemos en otro día. Bye, bye. Ya disponible, el libro de Kirai Darma. Japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. ¿Hay un té? Sí, sí. Un té. Un té. Un té. Sí. Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas. Un té. 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 Un té.